Para el sol, siento la pasión La música me llena, me llena de emoción Vendo por las calles, de corazón abierto Inmobiliaria, esa es la mejor, mi amor sincero Vendo por, venda por aquí Vendo por, like the rhythm, take you higher Vendo por, baila conmigo y sonríe Vendo por, la felicidad está aquí Vendo por, venda por aquí Vendo por, like the rhythm, take you higher Vendo por, canta en español de Carlos Ugi Vendo por, la música nos hace sentir